Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Anabel Petitón y soy farmacobioquímica especializada en ingredientes y soy magíster en administración de salud pública. Quiero que hablemos y vamos a hablar sobre las fórmulas de los productos de la marca Secret de Beyoncé porque ustedes lo pidieron y déjenme decirles algo, ustedes me prometieron en los comentarios de que ustedes, aunque este video durara 60 horas, ustedes lo iban a ver, así que cumplan, háganlo y ustedes tienen que obligar a las personas que están con ustedes también a ver el video, aunque no lo entiendo. Quería, déjame poner el micrófono aquí porque quiero que este video sea super chill, incluso ni siquiera voy a editar mucho el video porque por esa razón no hago tantos videos porque la edición me toma bastante tiempo y no es porque no tenga contenido que ustedes quieran porque yo tengo tantas ideas, pero me toma mucho tiempo editar como a mí me gusta. Entonces, hoy aproveché la luz del sol, el cabello me lo solté, está vuelto un disparate, no me importa y dije voy a grabar ese video porque es importante y ustedes me lo pidieron. Comencemos con el desglose de la fórmula de cada producto que Beyoncé nos ha traído en su línea y les voy a decir exactamente cómo deben de comprarlo. Ella tiene dos temáticas diferentes en el concepto. Entonces, si no sabes comprar el producto de una manera inteligente, entonces puede ser que compres el producto equivocado. Entonces, hoy yo te voy a decir por qué debes comprar cada producto y cuál es el producto que le va a ir a tu problemática y a resolver tu problema. Comencemos. Cuando entras a la página, ah, perdón, primero, antes que todo, gracias por sus comentarios, me los leí todos y la razón por la que estamos haciendo este video el día de hoy es porque ustedes me escribieron y me dijeron, Anabel, necesitamos fórmulas. Me quedé súper sorprendida porque en verdad yo pensé que ustedes iban a decir, dije, ah, no, queremos un video, tú lavándote la cabeza, usando su producto, pero ustedes me dijeron, no, mi amor, nosotras ya estamos graduadas y queremos saber que tienen esos potes. Así que ahora sí vamos a comenzar el video. Cuando entramos a la página oficial de Beyoncé, de Secret, nos da la opción de ir a Shop, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a Shop, vamos a la parte que dice Shop de Foundation Collection y luego nos va a mandar a donde está toda la colección de los productos. Vamos a comenzar con el shampoo clarificante que contiene este champustito querido y hermoso. Ustedes saben que es importante hacer su shampoo detox o clarificante porque ustedes están haciendo una limpieza profunda. Vamos a la lista de ingredientes y vemos que los limpiadores que contiene el shampoo son limpiadores muy gentiles, lo que a mí me encantó. Ahí tenemos sulfonatos, tenemos isotionatos y cuando continuamos leyendo hacia abajo, vemos que tiene algunos extractos, contiene el té de, el árbol de té, contiene un poco de aceite de oliva y menta. Entonces, ahí ya comienzas a ver el concepto de un shampoo detox. Vemos que tiene niacinamida que es hidratante, también tiene un poco de creatina fermentada que le va a dar fortaleza y brillo a ese cabello. Prácticamente esa es la base de este shampoo. Me hubiese gustado que tuviera a lo mejor un ingrediente más fuerte para hacer un detox. ¿Cuáles son esos ingredientes? El agua micelar es un ingrediente que sirve para clarificar. Está el vinagre, también está el carbón activado. Pero ella decidió utilizar la menta. Entonces, si vas a utilizar este shampoo, tiene un poco de menta que es un ingrediente que va a fomentar el crecimiento en tu cuero cabelludo. Pero, en verdad, creo que pudieras tener otras opciones en el mercado que te pueden dar ese detox más profundo y con mayor calidad. Continuemos con el shampoo hidratante que fue el que yo compré. El shampoo hidratante, ustedes saben que les he hablado mucho de los ingredientes hidrofílicos. ¿Cuál es la diferencia de un shampoo hidratante y un shampoo reestructurante? Este contiene lo mismo que contenía el creificante, el soyonatos, contiene coca betta, si se fijan aquí, que son limpiadores gentiles, no son sulfatos. Luego vemos que hay una proteína de arroz hidrolizado. Yo les había dicho y siempre les he comentado que las proteínas no adhieren proteínas. Las proteínas, cuando se ven en los ingredientes, no significa, son proteínas que adhieren fortaleza, sino más bien que hidratan. Entonces, ya la fórmula nos está llevando a un terreno hidratante. Vemos la creatina hidrolizada que es una señal cuando ves ingredientes hidratantes y la creatina hidrolizada juntos van creando una especie de botox capilar. Me gusta lo que veo. Seguimos hacia abajo y vemos que tiene un poco de aceite de oliva, contiene el aceite de argan, tiene el guar, que es un emoliente que es derivado del vin, de los guandules, que me gusta mucho. Y vemos abajo que tiene ácido y alúrnico hidrolizado, contiene algunos otros extractos que adhieren valor al cliente. Y debajo tenemos el tocoferol, que también es hidratante. Tú dirás, bueno, Anabel, pero tiene como hidratantes, pero tiene reestructurantes. ¿Cómo la cosa? Bueno, los reestructurantes en este caso, por eso le hablé del botox capilar, trabajan como humectantes en la fórmula, no como fortalecedores. Y lo que hacen es ayudar a que los ingredientes hidratantes tengan una mejor absorción cuando se utiliza el producto. Sí, me encantó, lo utilicé, el shampoo, me pareció que tiene como una especie de feeling como de gel, lo que es súper increíble a la hora de hidratar. Claro, después de yo venir de My Hair Story, para mí un shampoo hidratante tiene que ser como, wow, para yo decir, conchale, porque ya he vivido la experiencia con un shampoo hidratante a otro nivel. Pero sí me gustó mucho y todos los ingredientes que contienen el shampoo me parecen genial para una fórmula hidratante. Está bien etiquetado. Ahora vamos a pasar a la mascarilla humectante. ¿Ok? Moisturizing. Las mascarillas tienen que tener cuidado porque hay dos diferentes mascarillas y tienen conceptos diferentes. La mascarilla humectante, ¿qué contiene? Bueno, esta mascarilla contiene, lo primero que vemos ahí es una mantequilla. Vemos que contiene creatina fermentada, que ya la mencionamos, contiene mantequilla murumuru. Ay, yo tenía mucho que no veía esa mantequilla murumuru. Es muy buena la murumuru. Incluso hay unos productos muy famosos con ella. Contiene un poco de hialuronatos y les voy a explicar por qué. Contiene orgán, aceite de orgán, que es reestructurante y contiene algunos otros extractos, la moringa. Pero enfóquense en las mantequillas. Ya ahí te va diciendo la fórmula, soy, voy a fortalecer, voy a dar brillo. ¿Por qué aparece un ingrediente hidratante? El hialuronato de sodio. Porque si ustedes se fijan, ¿cuál es el principal problema que contienen las fórmulas que son reestructurantes? Que cuando te la colocas o vas a tomar el producto, las personas te dicen, conchale, es que el producto es muy duro. O el producto me deja el cabello muy, muy duro. Eso no te prueba. No exactamente significa que no te pruebas, sino que como los ingredientes reestructurantes no agregan agua, la fórmula tiende a ser muy dura y espesa. Su experiencia es totalmente implacentera. Por eso se le adhiere un hialuronato que es hidratante para hacer que la fórmula como que floje un poquito, para que se hidrate un poco más, sin quitar el protagonismo que tienen los demás ingredientes reestructurantes. Prácticamente ese hialuronato ahí también está trabajando como un emoliente. So, vamos a vernos rápido porque mi teléfono se me está llenando la memoria. Ay, Dios, qué descarga. Entonces, vamos a ver la mascarilla reconstructora. Escuchen el nombre. Reconstrucción y la otra mascarilla dice humectante. Esta mascarilla es reparadora. Dice que es reparadora. Lo primero que contiene esta mascarilla, bueno, la creatina fermentada está en todas, todos los productos, que me parece que es un ingrediente increíble. Pero miren, tiene proteína hidrolizada de arroz, proteína hidrolizada integral. Tiene esas proteínas que son hidratantes y contienen otros extractos. Ahí tiene la moringa, tiene el argan oil que va a proporcionar el brillito, pero tiene también la avena, diciéndote de que la mascarilla es hidratante. Avena, hidratante, calmante. Ahí tiene las dos proteínas que son hidratantes y alguno que otro elementito para dar valor y para dar un poquito de brillo, que está la creatina y el argan oil. Esta mascarilla es hidratante, no como su nombre dice, que es reparadora. Creo que ahí como que se le fue un poquito la guaguita a mi querida Piyons. Pero nada, vamos a chancearla porque ajá, no se puede pegársela toda. Entonces, ahora vamos con mi favorita, que fue la loción O-Living. Me encantó. De los tres productos que yo compré, esta fue mi favorita. Huele como a palo, huele como... Es reestructurante. Contiene mantequilla. Contiene la creatina fermentada. También tiene el argan oil que es reparador y contiene sus otros extractitos por ahí. Prácticamente eso es, algunos extractitos, pero los dos fabulosos, espectaculares ahí que están trabajando es la mantequilla y es prácticamente el argan oil, pero la mantequilla. Y fíjense que no es de que son ingredientes de que, uff, la gran cosa. O sea, son... Es una lista de ingredientes con ingredientes vegetales de alto valor, pero no es de que esos ingredientes no los podemos encontrar en otro producto. Lo que pasa es que esto es de Biyons. Es preparación, pero fíjense, hay un detalle aquí con esa parte. Porque este es el living, este es la loción. Para una chica que va al salón, esta loción me parece genial. Una chica que tiene color, le va a dar fortaleza, también le va a ayudar con el brillo. Pero también las rizadas, ¿saben por qué? Porque cuando trabajamos hidratación ya en el shampoo o también con mascarillas hidratantes o un acondicionador hidratante, cuando llegamos a la parte de estilizar, que colocamos agua en el cabello y colocamos esta loción, estamos humectando. Estamos sellando toda esa hidratación que ya colocamos en nuestro lavado. Se te baja el frizz. O sea, que esta loción para bajar tu frizz, para verse ese pelo súper brilloso, espectacular, es un palo. Por eso las geles son tan importantes a la hora del estilizado, especialmente con las rizadas. Bueno, las rizadas, porque las chicas de salón no usan geles. Porque la gel es que le da ese brillo y la gel es que le da esa humectación y sella los demás productos. Bueno, el aceite, ¿qué contiene? Vemos que el aceite, lo primero que tiene es coco. Ustedes saben que los aceites no agregan agua. Los aceites humectan. Entonces, este aceite va a ser muy bueno para las chicas rizadas que quieran sellar y humectar, o sea, o dividir sus rizos al final del estilizado, o sellar su estilizado. Y las chicas de salón, obvio, para dar ese brillo y ese toque final a la hora de ir al salón. Entonces, tiene coco, tiene aceite de almendra, tiene aceite de castor, que es mi favorito final de los muñequitos. Y no solamente es tener un aceite que tenga aceites, sino ¿qué más me vas a ofrecer para poder agregarme valor? Y aquí es donde Beyoncé cambia el juego. Y dice, mira, yo te le voy a poner moringa. Yo te le voy a poner extracto. Yo te le voy a poner extracto de aceite de fruta de oliva. Te le voy a poner todo lo que le puse a los otros. Y todo es todo, pero con aceite. Y ahí está el aceite. El único aceite ahí que ella no utilizó, déjame ver para que después no me digan que estoy hablando caquita de WhatsApp. Fue el aceite de Oregon, que ella lo puso en otros productos, pero en este no lo utilizó. No sé qué raro no lo utilizó, porque ella lo había utilizado en otros productos. Pero en general, este aceite te va a dar muchísimo brillo, te va a dar muchísima humectación. Y puedo imaginarme que huele riquísimo. Entonces, a la gente le encantan esos aceites, sí que huelen ricos y que dejan el brillazo. Pero, espérate. Lo importante, no tiene siliconas. Ustedes ahí no ven un aceite mineral por ningún lado. Ahí ustedes no ven un petrolátum. Entonces, ahí es donde yo les digo a ustedes, señores, cómo se trabaja una marca con ingredientes vegetales de valor que valen su dinero y que también respetan tu salud, que es lo más importante. La condicionadora hidratante, dice Coming Zoom, ella no lo tenía cuando yo compré mis productos, pero tampoco todavía lo tiene a estas alturas. Tampoco lo voy a comprar, porque la línea, bueno, mi conclusión. Siempre le estoy en mi conclusión. Mi conclusión es de que me parece una línea tiene ingredientes totalmente vegetales. Es una línea que respeta tu salud. Es una línea que fue muy bien pensada. De que sí, hay unos cuantos ingredientes, bueno, no ingredientes, detallitos con las etiquetas o algo, pero no es algo de que en realidad te afecte si compras tal y cual. Lo que va a afectar es que te ayude a resolver tu problema más rápido. Pero me parece que el precio no está descabellado para la calidad de los productos. O sea, hablo de los ingredientes. Quiero decirles algo porque siempre las personas dicen, ay, que siempre hablan que los ingredientes, que tienen que ser vegetales, que por qué tanto auge de que los ingredientes ahora hay que cuidarlos. Miren qué pasa. Los ingredientes más tóxicos son los conservantes. En todos los productos, no solamente en los productos para el cabello, sino en todos los productos para la piel, cabello, para tu dieta, todo. Porque es el que se encarga de hacer de que no haya una producción de bacterias en tus productos para conservarlo. Entonces, cuando nosotros utilizamos productos que contienen ingredientes que se ha comprobado científicamente de que tienen un impacto en tu salud, significa de que ese ingrediente, al estar en contacto contigo, está también en contacto con tu microbiota. La microbiota no solamente está en tu sistema digestivo, también está en todo tu cuerpo, tu piel. Yo no sé si ustedes se han fijado de que llega un momento que usted dice, ay, pero ahora después de viejo a mí, ahora me da una alergia. Ay, después de viejo ahora me hace daño tal cosa. No es que después de viejo, es que tu microbiota va cambiando dependiendo de qué cosas tú te ves expuesto a. Cuando tú te ves expuesto a un ingrediente, a un producto o a productos que contienen ingredientes de muy altas toxicidades como son los conservantes específicamente, tu microbiota va cambiando y tu cuerpo va cambiando. Va cambiando tu piel, va cambiando tus hormonas, va cambiando tu peso, va cambiando tu sistema celular. Por eso se ven ahora tantos casos de personas que tienen muchas enfermedades neurológicas, incluyéndome, o la misma multiplicación del cáncer. ¿Por qué? Porque la microbiota cambia incluso hasta con un pintalabio que tú te pongas. Yo les voy a hacer este cuento, miren. Rápido, porque se va a dejar de cargar el celular. ¡Corra! Ay, Dios, nosotros sí somos graciosos. Yo me ponía unos chapsticks, una de sacos, según tú se ponen para que los labios no se resequen. Y yo me los ponía y me di cuenta de que cada vez que los colocaba me daba una alergia. Y cuando me puse a ver los ingredientes de ese producto, me di cuenta que contenían ceras. Yo estaba a un nivel tan, o sea, mi microbiota, yo, estoy a un nivel tan alto de no utilizar ningún producto que contenga ingredientes de alta toxicidad, es que ya mi microbiota cambió. O sea, cualquier cosa extraña que yo le ponga a mi cuerpo, ya mi cuerpo está como que, hermana, ¿qué es esto? ¡Ey, May Day! ¿Qué es esto? Y yo dije, déjame yo hacer un invento, a ver si es eso. Entonces, dejé de utilizar eso y comencé, compré otro que es simplemente hidratación, o sea, puro ácido hialurónico, nada de wax, nada de eso, ni petrolatum, y la alergia no me resiguió. Volví a utilizar el otro chapstick que contenía lo que contenía y volvió y me dio la alergia en los labios. ¿Qué les quiere usted decir eso? Que sí, que todos los productos tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, en tu salud. Entonces, dejen de subestimar qué ustedes compran, qué ustedes utilizan, porque cada cosa que usted introduce a su vida tiene un efecto. Y ya, eso es parte de mi conclusión, no se puede hablar tanto ya, ya está en nadie. Señores, gracias. Quería hacer este video súper cortito, pero yo no coopero hablando tanta cosa. A ustedes les encanta. Espero que les haya gustado este review de los productos de Beyoncé. Me parecen que pueden sacarle mucho beneficio. Sí pasa, está aprobada por nuestra tabla. No creo que sea tan cara, pero ustedes deciden. Nada, los quiero, los amo y chau chau.